¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual vamos a ver 10 cosas que no tienen ningún sentido en Minecraft Algunas ya las conocerán, pero otras les van a sorprender La primera cosa que creo que no tiene ningún sentido en Minecraft es que puedes colocar una cama en el Nether Pero al intentar usarla, ¡Pum! ¡Te mueres! ¡Así de simple! Pero lo más absurdo no es que cuando quieras dormir explote la cama, sino que los aldeanos sí pueden dormir Vean nada más este tipo, está durmiendo aquí como un angelito y es un aldeano Pero si tú te intentas dormir o si lo intentas levantar, ¡Pasa esto! Sinceramente me parece algo sumamente absurdo que no te puedas dormir en el Nether Pero que en el mundo real puedas dormirte donde sea, te puedes dormir inclusive, no sé, hasta en bloques flotantes Puedes colocar tu cama en una esquina y dormirte, puedes colocarla en hoyos y te puedes dormir donde sea Pero en el Nether no Otra cosa que a mí me parece sumamente absurda es que el pan tienes que craftearlo en la mesa Cuando en la vida real se hace en el horno Pero alguno dirá, oye, pues es un juego al final Sí, pero mira, vienes, colocas el trigo y te da el pan directamente Cuando tienes el horno, donde fácilmente puedes meter el carbón y craftearte, por ejemplo, o cocinarte unas chuletas Y se me hace un poco absurdo que en la vida real para hacer pan necesitas hornearlo Pero aquí en el juego nada más metes el trigo y ya tienes el pan Otra cosa que también puedes hacer de esa manera un poquito absurda es colocando estos materiales de la siguiente manera Y tendrías un pastel, cuando también los pasteles requieren de un horneado Bueno, a mí particularmente esto siempre me ha llamado la atención Se me ha hecho un poco absurdo simplemente porque, mira, ya está el horno Ya tenemos los ingredientes para hacer pan Entonces, ¿por qué no cocinas el pan? Seguramente esto es para agilizar el tema de tener comida rápido al iniciar una serie o un nuevo mundo Pero, pues, yo digo que no estaría tan mal que lo hagan un poquito más realista este aspecto Porque al final, miren, la comida si la tienes que cocinar Entonces, el pan, ¿por qué no? Otra cosa que a mí me parece extremadamente absurdo es que los Creepers no atacan a nadie más que a mí No sé por qué los Creepers no atacan a ninguna otra criatura Ni siquiera los Golems se defienden de los Creepers cuando realmente son criaturas muy peligrosas Creo que son amigos de los aldeanos y de todas las criaturas Pero algo tienen contra nosotros Los jugadores siempre tenemos que sufrir y estarnos cuidando las espaldas de que un Creeper travieso no nos aparezca Y nos destruya todo lo que traemos en el inventario Pero miren, ese aldeano viene con dos guardaespaldas Creepers Oye, aldeano, aléjate de mí, por favor, vete, 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 vete ¿Por qué me está siguiendo el aldeano? Mírenlo Me está siguiendo, está loco Entonces, ¿por qué no lo atacan a él? Mira, ya me dejó en paz Me parece extremadamente absurdo que estos tipos nada más ataquen a los jugadores y no a los aldeanos Miren, incluso le puedo poner aquí 10 Creepers a los... Bueno, ahí explotó porque estaba yo cerca Pero no atacan a ninguna otra criatura más que a nosotros Vean, ahí te dejo un Creeper para que comas Ahí te dejo 3 Creepers golem para que vuelvas a casa con amigos Y al final, no sé por qué pasa esto Si alguien sabe el motivo por el cual los Creepers no atacan a nadie más que a nosotros los jugadores Pues póngalo por ahí en los comentarios Pero yo, mientras tanto, voy a seguir huyendo de los Creepers como siempre Hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido Y creo que a muchos también Y esa es la nederita No sé por qué, no sé cuál es el motivo Pero es totalmente indestructible Le puedes echar lava encima Y no le pasa absolutamente nada a nuestra preciosa y poderosa nederita Vean, es un material indestructible Le puedes poner también fuego Y la puedes aventar así al fuego Y vean, quítase esto y no se destruye De hecho, lo más absurdo es que puedes quemar lava Por ejemplo, he hecho aquí fuego Hecho esto Y se quemó Pero si, por ejemplo, he hecho la nederita Puedo aventar lo que yo quiera No se va a quemar, vean Es indestructible Inclusive podemos colocar, por ejemplo, TNT Y no la va a romper Vamos a colocar esto Le damos Y vean esto No tiene ningún sentido Está ya Y ¡pum! No le hizo absolutamente nada a la nederita Pero Hay un as bajo la manga ¿Saben qué es lo más absurdo de esto? Que si hay algo que rompe la nederita Y es esto ¡El cactus! Ya lo había mostrado yo hace mucho tiempo en un video Pero miren lo que podemos hacer Colocamos un cactus Como todos los que hay en el juego Lanzas la nederita Y ya está Ya está ¿Se destruyó? ¡Se destruye en un cactus! No tiene ningún sentido esto ¿Cómo puede ser posible Que utilizando lava Utilizando fuego Utilizando explosivos No logramos destruir este material Pero un simple cactus Absurdo Inerte Puede ser capaz de destruir todos estos bloques de nederita Esto para mí es de las cosas Que no tienen ningún sentido en Minecraft Seguramente alguna vez has pensado en esto Y es que es sumamente absurdo Y no tiene sentido la cantidad de peso Que puede llevar nuestro personaje Que vean Llevo No sé cuántos bloques de oro Diamante Hierro Hasta piedras traigo Y aún así puedo andar como si nada Corriendo como si no trajera nada ¿Se dan cuenta? La capacidad y la fuerza que tiene nuestro personaje Es un auténtico monstruo Es todo un bicho Pero no solamente eso Sino que incluso me puedo echar una poción de velocidad E ir rapidísimo Sin necesidad de tener otra cosa extra Vean nada más ¡Qué locura! Pero aquí no acaba la cosa También saben quiénes son muy fuertes Los caballos Porque además de que nosotros podemos llevar todo esto en el inventario Incluso podemos traer armadura y más cosas Pues también los caballos nos pueden llevar a nosotros con todo esto encima Es súper absurdo Que toda esta cantidad de cosas podamos llevar en el inventario Pero al final de cuentas Minecraft es Minecraft Y esto siempre ha sido así Pero a mí siempre me ha llamado la atención Y me ha dado mucha curiosidad este tema De cuánto podemos llevar de peso Bueno esto la verdad no sé si es algo que a todo mundo le llegue a molestar O le parezca demasiado absurdo Pero a mí sí Lo que pasa es que normalmente cuando tenemos un arco Con el encantamiento de infinidad Cuando lanzas una flecha Obviamente tienes flechas infinitas Puedes lanzarlas que quieras mientras dure tu arco Pero cuando te acercas a ellas Ya no las puedes volver a tomar Cosa que no sucede cuando tienes un arco normal Lanzas las flechas Y todas las que vas lanzando y fallas Las que no les das a ningún enemigo Puedes regresar y recogerlas Pero se me hace sumamente absurdo Porque es que ¿Cómo es posible que no pueda recoger las flechas Del arco por ejemplo encantado? Cuando son las mismas Están ahí Vean Solamente puedo recoger las del arco normal Y no las del encantado Esto seguramente lo hacen Porque imagínense El bug que podrías hacer De poder tener un montón de flechas infinitas Todo el tiempo Pero si ya tienes la infinidad Pues no le veo la diferencia De tener un montón de flechas Así a lo loco Yo la verdad pienso Que estaría bien Que esto lo arreglaran Porque al final Da lo mismo Si tienes el encantamiento No lo tienes Pero si se me hace un poco absurdo Que estando las mismas flechas ahí Son iguales Son las mismas Pero no las puedes agarrar Esto a mi particularmente Si me parece absurdo Pero quizás soy el único Bueno esta si es una cosa En la que creo que todos Vamos a estar de acuerdo Que es algo que no tiene ningún sentido Y es lo siguiente Cuando tu tienes unas vías Puedes por ejemplo Hacer esto Bueno esto de aquí no Pero por ejemplo Puedes conectar unas vías Y hacer un cuadrado O algo por así Por el estilo Y dentro Puedes colocar Una criatura Pero Vean La criatura No se puede ir Y porque no se puede ir Pues porque no tiene ningún sentido esto Como es posible Que yo estoy aquí al lado Y esa criatura No puede pasar las vías Yo si lo puedo hacer De hecho si colocamos vías Así de fácil Pues podemos atravesar Como si nada Pero Las criaturas del juego No pueden hacerlo Y creo que es con todas Creo que hasta Con los golems Podríamos hacer lo mismo A ver golem Quédate quieto Vamos a encerrarte Golem, 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 golem Bueno El golem no se dejó Pero se puede hacer Con todas las criaturas del juego Esto no tiene ningún sentido Vean este creeper Está todo asustado No sabe que hacer con su vida Vamos a ver si le podemos poner más Ahí está Tres creepers Ey, ey, ey Cálmese Oh, como se salió uno Lo que pasa es que A veces si pueden salirse Pero eso es cuando hay Fuerza bruta Se pueden empujar entre ellos ¿Ya lo vieron? Eso la verdad Ya lo había visto el otro día En una serie que hice En donde un creeper Se aventó a otro Y me hizo un hoyo Ahí tremendo En un pueblo Pero esto si es posible De que se pueden salir Pues ya saben Se pueden salir Pero es sumamente absurdo De que se queden encerrados Por una simple Y absurda vía De hecho ¿Qué les parece Si les pongo aquí El alto? A ver señores Quédense ahí Eh, eh ¿A dónde creen que van? Ya no pueden pasar Ahora van a tener que ir A dar toda la vuelta No son muy listos Oh, mira ese sí pasó Perdón señor creeper Perdóneme la vida Ahora esto que voy a mostrar Creo que es algo Que a todos los jugadores De Minecraft Alguna vez Nos ha parecido absurdo Y que no tiene sentido Y eso es Nada más y nada menos Que los bloques flotantes Esto es lo más Absurdo y loco Que puede haber en un juego Ya saben que Minecraft Es muy famoso Hay muchos memes de esto De que puedes construir Literalmente Cosas que flotan Por supuesto No tiene ningún sentido Por eso esto es un juego Pero la verdad Da mucha risa Que puedas construir Edificios enteros Montañas Y cosas Pero todo flotando Sinceramente Esto es de las cosas Que más me llamaron Al principio La atención Cuando empecé a jugar Minecraft hace muchos años Y no sé si a ustedes También les pasó lo mismo Pero a mí Siempre me ha divertido esto Y nunca me he cansado De ver los memes Que hablan sobre este tema De los bloques flotantes Es que es increíble Que al día de hoy Después de tantos años De Minecraft Nos siga sorprendiendo Esta tontería Una de las cosas Que creo que no molestan A nadie Pero que si son Extremadamente absurdas Y sin sentido Es el agua infinita Como muchos saben En Minecraft Puedes hacer algunos Recursos infinitos No solamente el agua También la lava Pero eso requiere De otro sistema Pero simplemente Para hacer agua infinita Necesitas dos cubos Vienes Haces un cuadrado De Simplemente De cuatro bloques Pones agua aquí Y en el otro lado Pones agua Y listo Ya tienes agua infinita Para andar regando Donde se te dé la gana Esto por supuesto No tiene ningún sentido No tiene lógica Pero esto la verdad Nos ha ayudado muchísimo A los que jugamos Minecraft Para crear Nuestros cultivos Para hacer crafteos Y un montón de cosas Siempre el agua infinita Nos ha ayudado A todos los jugadores De Minecraft Alguna vez Por último Y a lo mejor aquí Si soy el único Que piensa esto Pero no creen Que Minecraft En realidad No tiene ningún sentido Hablo de la vida En Minecraft Porque tómenlo Desde este punto de vista Construimos Sobrevivimos Y todo Pero al final de cuentas Llega un momento En el que ya no tenemos Absolutamente nada que hacer Ya no podemos explorar Cosas nuevas Ya no tenemos Nada más que hacer Y seguimos avanzando Avanzando Construyendo Estafando a los aldeanos Comerciando Pero todo para que No tiene la vida Sentido de Minecraft No si la tiene La verdad El juego es simplemente Para divertirnos Para pasar el rato Para descansar Del trabajo De la escuela De lo que sea Creo que en realidad Eso si tendría sentido Así que no se que ustedes opinen Si creen que Minecraft Tiene sentido o no Pónganlo ustedes En los comentarios Yo me despido Muchas gracias por haber visto Este episodio No se pierdan De todos los demás videos Que estaré subiendo Esta semana Y las próximas Un saludo Y eso es todo